Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco, estamos en Facebook y en YouTube transmitiendo un nuevo episodio de El Club de la Mente. ¿Qué es El Club de la Mente? La búsqueda por hacer el reto más grande de todos los tiempos. Mil libros en mil días. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Entonces, ¿en qué hay que enfocarnos en la mente? Que la mente se va a ocupar del resto de cosas. El día de hoy te voy a hablar de un libro muy, muy importante que se llama Los Resortes Psicológicos de la Venta. Puedes verlo aquí. Los Resortes Psicológicos de la Venta. Treinta herramientas que te van a ayudar a mejorar en este ámbito de cómo vender mucho más. Entonces, prepárate porque lo que te voy a compartir hoy es muy, muy interesante. Este libro fue escrito por uno de los más, más grandes en este ámbito del tema de las ventas, que es Joe Sugarman. Por si no sabes, Joe Sugarman es uno de los mitos realmente, una de las leyendas en el ámbito de cómo vender. De verdad, él fue uno de los inventores de muchos de los métodos de ventas que hoy se utilizan en ventas por televisión. Por ejemplo, en cosas como QVC, en cosas como todo tipo de ventas por televisión son realmente uno de los más grandes maestros en esta temática. Hola Wilson, qué gusto saludarte, qué bueno que ya estén conectándose. Entonces, hoy voy a hablarte de esto, cómo vender o cuáles son algunas estrategias efectivas para incrementar tu potencial en las ventas. Realmente, si sabes vender, vas a poder conseguir mejores resultados en todos los ámbitos de tu vida realmente. Y de hecho, este libro comienza con una frase de Alan Pitt, que es, tienes dos opciones. Uno es disolverte entre las masas y la otra es distinguirte. Pero para distinguirte, tienes que esforzarte para ser lo que nadie más podría ser, lo que sólo tú puedes ser. Eso es aprender a vender, precisamente. Es a comunicarte de una manera diferente, hablar de una manera diferente frente a tu cliente, de tal manera que puedas impactar cuando te comunicas. Y sobre todo, utiliza estos gatillos o resortes de ventas. Hola Alex, qué bueno que estás conectado. Un saludo para ti. Entonces, presta mucha atención, porque utilizar los gatillos es como utilizar atajos para vender. ¿Quién no quisiera utilizar atajos para vender? ¿Quién no quisiera utilizar secretos? Y sabiendo que si tú terminas la frase de cierta manera, puedes duplicar o triplicar tus ventas. ¿A quién le gustaría saber eso? ¿Cómo terminar una frase de tal manera que duplicara o triplicara sus ventas? Y que fuera el mismo discurso, pero sólo la manera en la que lo dijera, hiciera que impactara mucho más su mensaje. Esto es fundamental, porque tú puedes hablar y hablar y hablar en frente de un cliente, pero si no le dices las cosas correctas, a fin de cuentas nunca vas a obtener entonces un gran resultado. Nunca vas a obtener a personas que realmente quieran tus productos o servicios. Entonces, ¿cómo vendes más? ¿Cómo impactas más? A través de un mejor mensaje, a través de utilizar los gatillos de la venta correctos. Buenas noches para ti, Shari. Buenas noches para ti, Aníbal. Qué bueno que estén conectados. Presta atención, porque aunque no te estoy dando los 30 gatillos, porque me pasaría dos o tres horas hablando de cada uno de ellos, real, realmente, voy a darte 18 de los 30. El libro está totalmente recomendado, Los Resortes Psicológicos de la Venta de Joe Sugarman, pero te voy a dar 18. Son las cosas que funcionan o las que no funcionan. Entonces, aquí te voy a decir cuáles sí funcionan para vender más, para que puedas aplicarlas en tu negocio. Así que presta mucha atención y anota si gustas. Empezamos con el helado de chocolate o continuidad. Realmente Joe Sugarman cuenta aquí una pequeña historia en la que alguna ocasión fue a una tienda a pedir un helado de chocolate y le dijeron, hey, ¿le puedes agregar por favor al helado de chocolate un poco de crema batida? Y entonces la mesera se le queda viendo de una manera extraña y dice, no, no, es que no le podemos agregar crema batida. Eso se llama un sundae. Y un sundae no cuesta 25 centavos, sino que cuesta 50 centavos. Y él dijo, pero ¿cómo que se llama un sundae? Si es el helado de chocolate con la crema batida. No, no, se llama un sundae. Y le cobró 50 centavos en vez de 25 centavos. Pero resulta que la siguiente ocasión, él llegó y preguntó, hey, ¿puede darme un sundae? Ah, claro. Y le dieron un sundae y le cobraron 50 centavos. Y la siguiente ocasión, él llegó y dijo, ¿puede darme un helado de chocolate? Sí. ¿Y puede añadirle crema batida, por favor? Y le dijo, sí, claro. Le añadieron crema batida y no le cobraron 50 centavos, le cobraron 25 centavos. Entonces lo interesante aquí es cómo puedes cambiar y jugar con la percepción de la mente para poder incrementar o disminuir el precio. Porque imagínate lo interesante de esto y piensa de una vez cómo puedes aplicarlo en tu negocio. Imagínate lo interesante que en esta ocasión él estaba pidiendo un helado de chocolate y si le agregabas crema batida se llamaba sundae. Y porque se llamara sundae, costaba el doble. El doble de precio. ¿Cómo puedes tú implementar eso en tu negocio? Para también incrementar tus precios o simplemente variar la percepción de tu producto para que parezca más barato. De verdad, esto es utilizado por miles y miles y miles de compañías de tanto de manera visual como de manera de percepción de precios, como la manera en la que colocas en los estantes tus productos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles de formas de cambiar la percepción de precios para que parezcan más baratos, aunque el precio es siempre el mismo. Comparación entre otro producto, un descuento, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo tip de hoy es la muerte del vecino. La muerte del vecino viene a tocar al respecto de un tema psicológico y dice Joe Sugarman en una pequeña historia donde cuenta que había un vendedor de seguros que todo el tiempo le preguntaba, hey, ¿quieres un seguro? Y yo le decía, no, gracias, yo no necesito eso. Se acercaba, hey, ¿quieres un seguro? No, gracias, yo no necesito eso. Y todo el tiempo estaba pidiéndole que si quieres un seguro y él siempre le decía que no. Hasta que resulta que un día se topó con que el vecino había muerto, había fallecido y no le había dejado nada a sus hijos. Entonces él llamó al vendedor de seguros y le dijo, hey, necesito este seguro. Ahora sí, precisamente porque ese era el momento del cliente. Y ¿sabes lo más importante? Entonces la lección más grande que a mí me deja esta historia de Joe Sugarman es que tú siempre requieres estar presente en frente de tu cliente, ofreciéndole tu producto, ofreciéndole tu servicio, porque tú nunca sabes cuándo lo va a necesitar, cuándo realmente va a estar dispuesto o dispuesta a comprarte. Entonces dale seguimiento, dale seguimiento, dale seguimiento, sin importar si te está comprando o no te está comprando, porque al final hay miles de opciones y miles de maneras. Hola Luis, qué gusto saludarte desde Chile, me comentas. Entonces hay miles de buenas cosas que pueden suceder cuando tú persistes en la venta. No me refiero a decirles, cómprame, 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 yo te vendo, yo te vendo, yo te vendo. Sino simplemente mantener el contacto con tus clientes, darle seguimiento, darle más valor, darle más contenido. Simplemente saben que tú estás ahí todo el tiempo. Entonces te puedo decir algunos ejemplos. Uno, nunca sabes cuándo te van a necesitar tus productos. Entonces si te necesitan en aquel momento, van a saber que tú fuiste quien siempre está presente. El segundo, te pueden recomendar con otra persona que sí necesita este producto o servicio. Y es una de las cosas que yo más hago, decirles, hey, ¿conoces a otra persona que también pudiera esto? Algunas personas no les gusta, pero siempre puedes conseguir más ventajas utilizando este otro tip. Te voy a dar otro tip más adelante. Número tres, la naturaleza del cliente. Esto es definitivo, esto es psicológico. Para vender necesitas conocer a tu cliente, qué es lo que quiere tu cliente. En este caso, Joe Sugarman cuenta la historia de que él se ingresó en una fraternidad de las que hay en las universidades en Estados Unidos, principalmente. Y me acuerdo, dice él en la historia, que quería saber cómo hacer más popular su fraternidad. Y resulta que lo que hizo fue pensar, ¿qué quiere mi cliente? ¿Quién es mi cliente? Son los estudiantes. Y dice, bueno, pues las personas se afilian a las fraternidades porque lo que quieren es conseguir chicas. Dice, conseguir chicas y además de eso, hacer amigos. Entonces lo que hice fue que llamé a los más populares de la universidad y a las chicas más guapas de la universidad y las puse dentro de mi fraternidad. Incluso que tuviera que contratarlas, dice, y contratarlos para estar ahí, pero los puse dentro de la fraternidad. De tal manera que entendió a su cliente, conoció a su cliente y les dio lo que querían exactamente. Y eso hizo que se incrementaran las ventas o las afiliaciones a su fraternidad. Entonces, como ves, es una idea conocer a tu cliente que puedes utilizar para cualquier producto, para cualquier mercado. Entender exactamente qué es lo que quieren y darles eso que están buscando, eso que se quejan, eso que les duele, eso que no les gusta, tú se los solucionas y se vuelven tus clientes definitivamente. Sigamos avanzando para ver qué otros secretos tenemos en las ventas. resaltar las objeciones, y esto me encanta, y lo pone Joe Sugarman en una pequeña historia que es, básicamente dice, cuelga tu ropa sucia en el asta de la bandera principal. Así como lo oyes, cuelga tu ropa sucia en el asta de la bandera principal. Es una de las mayores técnicas de ventas que yo he conocido y que funcionan a la perfección de verdad. Muchísimas gracias Isaac por tus buenos comentarios. Y quiero que prestes mucha atención a esta, porque esta no la usa mucha gente. Yo la uso muy a menudo, muy a menudo, como no te imaginas, pero la mayoría no se dan cuenta que es una técnica de ventas realmente. Pareciera que es una broma o algo por el estilo. Pero es muy efectivo para incrementar tus ventas. Así es, resaltar las objeciones. Resaltar las objeciones. Muchos expertos de ventas te dicen, no, todo lo malo que tenga tu producto, guárdalo, escóndelo, ocúltalo. Al contrario, chicos, hoy estamos en un tiempo de transparencia, de realidad, de verdad. Yo no puedo ocultarte nada, ni dónde está aquí, ni dónde estoy, ni lo que estoy haciendo. Entonces siempre te digo la verdad. Y si ocurre, por ejemplo, ahorita ocurre un error, no sé si me cae el libro. Digo, wow, ay, sonó. ¿Qué pasa con eso? No hay ningún problema. Me agacho a recogerlo. Perfecto. Y hago una broma al respecto, ¿me entiendes? Eso es resaltar las objeciones. Cuando alguien te dice, hey, está muy pequeño tu habitación, estás vendiendo real estate, propiedades. Saludos para ti, Bernie, qué bueno que estás conectado. Entonces, imagínate, estás vendiendo propiedades y te dicen, está muy pequeña tu habitación. La respuesta es, ah, sí, está súper pequeña, pero ¿qué hacemos? Y el cliente te da la respuesta. El cliente te da la solución. ¿Qué harías tú si estuvieras en una habitación tan pequeña? Le respondes. Ah, ja, ja, y empieza una broma y tal. Y básicamente las objeciones que tiene tu cliente las eliminas con esta manera, que es básicamente resaltándolas, mostrándolas en vez de ocultarlas. Porque cuando tratas de ocultar una objeción, lo que obtienes es el resultado opuesto. Y es que la gente se dé cuenta del problema y que te salga por detrás, ¿no? Diciendo, no, pues ya me di cuenta o ni siquiera te lo dice y simplemente no te lo compra. Acuérdate, acuérdate que en la venta, y esto es uno de los grandes secretos, la mayor objeción a la que debes tenerle miedo es a la objeción que no te dicen. Muchas personas te dicen, está muy caro. Y está muy alto el precio. Y muchos pensamos que es por eso, que realmente está muy caro el producto. Y fíjate que no. La verdadera razón por la que no te compran es por una razón oculta que no te han dicho. Porque no tienen el poder de decisión, porque el producto no les gusta, porque piensan que no les va a satisfacer su problema, porque no confían en ti, etcétera, etcétera, etcétera. La razón que ellos te dicen puede ser que no sea la verdadera razón por la cual no compraron tu producto. Entonces trata siempre de descubrir la objeción no dicha, la objeción oculta. Un saludo para ti, Jorge, qué bueno que estás conectado y aprendiendo un poco más sobre las ventas. Veamos otro de los gatillos de venta. Voy por el 5 y son 18, así que voy avanzando mucho más. Rápido, como ves, 30 gatillos de venta al día de hoy en el Club de la Mente. Número 5, solucionar objeciones. Obviamente, después de que las resaltas, tienes que solucionárselas, decirles cómo arreglar el problema. Pero una vez que las has resaltado, que sepan que tú ya estás consciente de que tu producto tiene esa objeción. Está caro, carísimo, pero sabe que es el que más va a solucionar sus problemas. Por lo tanto, realmente es baratísimo. Wow, te sacaste de la bolsa de la manga la mejor respuesta posible. Eso es ventas. ¿Cómo saber la objeción oculta si muchas veces el cliente no sabe por qué compra? Fíjate que eres tú quien debe descubrirla. Tu cliente nunca sabe por qué compra, más bien. Y eres tú quien debe hacer las preguntas correctas para encontrarlo. Y sabes, una de las mejores maneras para hacer una venta realmente y que casi ningún vendedor sabe utilizar. Casi nadie en venta sabe utilizar. O en coaching, hay personas que dicen que el coaching es una ciencia y tal. Es mayéutica de preguntas, ¿cierto? Es encontrar el porqué real. Así de sencillo. No es ni psicología, ni es coaching, ni es religión. Es preguntas. Entonces, ¿cómo encuentras la objeción en tus clientes? Preguntándole. Pero pregúntale las cosas directas y claras. Dos maneras. Te voy a dar rápidamente dos maneras de encontrar una objeción oculta. La primera es, imagínate que te dice, es que tengo que hablar con mi esposa para decidirme a comprar el producto o servicio. Cualquiera que tú le estés ofreciendo. Es que todavía tengo que hablar con mi esposa. Tomamos las decisiones juntos, ¿no? Y tú le puedes responder dos maneras distintas. La primera es, y estás seguro que esa es la única razón, pero son preguntas que no todos se atreven a hacer. No todos los vendedores tienen los pantalones para hacerlas, ¿me entiendes? ¿Estás seguro que esa es la única razón por la cual no compras? Esa es una de las maneras. ¿Por la cual no te animas a hacer este trato? ¿Estás seguro que esa es la única razón? Y te van a decir, ah, no, esta otra, esta otra, esta otra. Primera forma. Segunda forma es preguntarle, imagínate que yo pudiera hacer que tu esposa dijera que sí, ahorita mismo. Cual fuera la manera por la cual ella podría decir que no, yo pudiera solucionar, como con una varita mágica, que ella dijera que sí. ¿Qué pasaría entonces? Y te diría, ah, no, entonces, y ahí te vas sacando las otras objeciones y las siguientes objeciones. Y la idea es hacer este tipo de preguntas directas y claras para encontrar cuál es la objeción no dicha. Y cuando solucionas esta, solucionas absolutamente todas las demás. Sigamos avanzando. No voy a leer las 18 definitivamente porque la idea es que estas transmisiones duran menos de 20 minutos. Dispositivos de involucramiento. Es la del gatillo número 6 o el resorte número 6. Fundamental. ¿Quiénes lo utilizan? Los vendedores de automóviles, los de la ropa, los vendedores de ropa. ¿Cómo? Dispositivos de involucramiento se refiere a, cuando tú entras a una tienda de automóviles, fácilmente podría mostrarte el catálogo y decirte, mira, este es el automóvil, este es el otro. Pero no, ellos quieren que tú sientas las llantas, que sientas el timón, que te sientes en el volante y que enciendas y escuches el motor. Esos son dispositivos de involucramiento. Pregúntate cómo tú puedes añadir dispositivos de involucramiento en la venta de tu producto. Otro ejemplo en la ropa. Podrían muy fácilmente tener solo en los maniquís la ropa ahí colgada, pero te hacen que te la pongas, que te la pruebes. Uno dice, no, es obvio, me la quiero probar antes, pero lo utilizan como un dispositivo de involucramiento, como una manera de que tú digas, ah, pues me queda bien a mí. Entonces ya tú la compras, porque ya te sentiste identificado con ese producto, te lo probaste, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo puedes tú añadir un dispositivo de involucramiento? Incluso que sea algo intelectual, ¿sabes? Puedes añadir cosas. Ejemplo, las conferencias. Nosotros hacemos conferencias y siempre añadimos dispositivos de involucramiento. ¿Cuáles son esos? ¿Quién está contento de estar aquí? Y levanta la mano, los estás involucrando. Hey, choca la mano con tu compañero. ¿Has visto esas cosas en una conferencia? Están precisamente creando dispositivos de involucramiento para que las personas se conecten con el producto, con el servicio. Haz eso en tu negocio y definitivamente vas a vender más. Muchísimas gracias, bendiciones también para ti, Eider. Que bueno saber que estás aquí. Sigamos avanzando rápidamente. Te voy a leer prácticamente lo siguiente. Contar historias funciona perfectamente para hacer ventas. Siempre que cuentas una historia, conectas con tu público, con tu gente. La emoción, crear emoción. Somos personas que actuamos por emociones, como le decía Antonio Damasio, uno de los grandes neurocientíficos, quien decía no somos mentes que sienten. Somos corazones que piensan. Prima siempre la emoción por encima de la razón. En la mayoría de ocasiones. Entonces, sobre todo para las compras. Sabe cómo utilizar la emoción. Siempre añade esa parte dramática. Y ayer en el Club de la Mente, precisamente leyendo el libro de Power of Hype de T.H. Rowletter, hablábamos de eso. Hablábamos de cómo usar el drama para poder incrementar las ventas. El diablo está en la lógica. Dice por aquí, también además de utilizar la emoción, debes justificar las cosas con la lógica. 90% de tu tiempo debe ser utilizado en la emoción. Pero el resto, en la lógica, en explicarles, sí, un pequeño porcentaje. Es que esto funciona así, 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 así. Y luego el resto del tiempo en pura emoción, pura emoción, pura emoción.